¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. Bienvenidos a Recetas con Maribel. Quisiera agradecerles por acompañarme en la receta del día de hoy. El día de hoy les voy a compartir cómo yo hago esta rica pasta alfredo con pollo. Aquí está la receta y espero que les guste. Antes que nada voy a condimentar el pollo. Ustedes pueden utilizar la cantidad que deseen, pero yo voy a utilizar tres filetes de pollo. Las voy a condimentar con pimienta negra molida al gusto. Sazonador de especias italianas al gusto. Este tipo de sazonador tiene especias como la albahaca y el orégano. Paprika o pimentón al gusto. Sal al gusto. Ahora las voy a voltear y los voy a sazonar del otro lado de la misma manera. Ya bien condimentado el pollo lo voy a llevar a la estufa para poder cocinarlo. En un sartén bien caliente voy a echar un poco de aceite de oliva. Yo estoy utilizando aproximadamente dos a tres cucharadas. Pondré a cocinar los tres filetes de pollo. Dejaré que el pollo se cocine bien del otro lado hasta que quede bien doradito. Esto va a demorar aproximadamente de 5 a 7 minutos. Todo va a depender de qué tan gruesas sean las pechugas. Ya que el pollo quedó bien cocinado del otro lado las voy a voltear. Mientras se cocina el pollo voy a rallar el queso parmesano. Estoy utilizando 180 gramos que equivale a dos tazas. Yo les aconsejo que lo rallen ustedes mismos ya que esto es lo que le da muy buen sabor a la salsa. Hoy en día ya lo ven enrayado pero la verdad es que no sabe igual. Ya listo el queso lo voy a llevar a la estufa para comenzar a preparar la salsa. Antes de eso amigos como pueden observar aquí ya el pollo está más que listo. Así es de que lo voy a retirar del sartén. Y voy a cortar el pollo para que sea muchísimo más fácil de comer. Se preguntarán amigos por qué hice el pollo primero. Pues porque deja su sabor en el sartén y ese mismo sartén es el que yo utilizaré para hacer la salsa. Antes de comenzar con la salsa amigos voy a poner aquí agua hirviendo. Y voy a poner a cocinar 16 onzas de pasta. Estoy utilizando lenguini pero de preferencia es el fettuccini el que se utiliza. Claro que si ustedes quieren utilizar otro tipo de pasta también se vale. Le voy a echar un poco de sal y aceite de oliva. Les aconsejo que sigan las instrucciones del paquete de la pasta para el tiempo de cocción ya que cada marca es diferente. Mientras está lista la pasta vamos a comenzar con la salsa. Vamos a tomar el mismo sartén en donde cocinamos el pollo. Y le voy a echar 7 cucharadas de mantequilla sin sal. Este tipo de sartén es de los que no se pegan. Así es de que puedo hacer la salsa aquí. Pero si ustedes hubiesen hecho el pollo en un sartén donde se pega mucho. Entonces yo les aconsejo que lo laven. Pero realmente cuando se hace de esta manera. La salsa toma mucho el sabor del pollo y sabe deliciosa. Si ustedes desean también pueden utilizar menos mantequilla. Pero realmente amigos la mantequilla es lo que le da mucho sabor. Una vez que se derritió la mantequilla completamente le voy a agregar 5 dientes de ajos frescos prensados. También los pueden picar finamente. Los cocinaré a fuego medio bajo por unos 30 segundos asegurándome que no se quemen. Para que se cocinaron los ajos por 30 segundos le voy a agregar 2 tazas o 250 mililitros de crema para batir. O nata para montar como se le conoce en algunos países. Esta crema para batir no tiene azúcar. Les comento amigos porque algunos amiguitos me habían mencionado que la venden con azúcar y sin azúcar en sus países. Ya que la salsa rompió en hervor la voy a condimentar con una cucharadita de especias italianas. Sal al gusto. Una recomendación amigos es que tengan mucho cuidado con la sal ya que el queso parmesano ya tiene sal. Así es de que yo les aconsejo que agreguen solamente poquita a la vez y después pueden mejorar el sabor. Además le voy a agregar pimienta negra molida al gusto. Y un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida. Mientras la salsa rompe en hervor voy a ir a sacar la pasta. Como aquí ya quedó al dente o bien cocinada la pasta pero que no se deshizo. Ya la saqué y la escurrí bien. Nada más le voy a echar un chorrito de aceite de oliva para que no se pegue. Ahora voy a volver a donde la salsa y me voy a asegurar de cocinar a fuego medio-bajo. Y mover constantemente hasta que se reduzca la cantidad y espese un poco. Como pueden observar aquí ya la cuchara de madera que estoy utilizando está cubierta como por una ligera capa de la crema o la salsa. Esto quiere decir que ya está lista. En mi caso demoró aproximadamente unos 8 minutos. Ahora solamente le voy a agregar el queso y voy a apagar el fuego. Voy a revolver muy bien y con el mismo calor de la salsa se va a derretir el queso completamente. Y una vez que se derritió el queso completamente es así como queda la salsa. Como pueden observar queda súper cremosita. En el caso de que llegaran a hervir la salsa de más y les quedara demasiado espesa. No se preocupen amigos ya que lo que pueden hacer es que pueden tomar un poquito del agua con la que cocinaron la pasta para mejorarla. Esto ya casi está listo. Solamente le voy a agregar la pasta que cociné. Y lo voy a revolver muy bien. Recuerden que ya apagamos el fuego cuando le echamos el queso. Pues amigos ya lista la pasta pues no me queda más más que servirla. Realmente esto sabe delicioso. Créanme que les va a gustar. Voy a colocar un poco del pollo que cociné. Y para que tenga un poco más de sabor y color le voy a agregar un poco de perejil fresco. Pues amigos como pudieron observar esta receta es sumamente sencilla, muy fácil de hacer, muy práctica y además súper deliciosa. El pollo condimentado de esta manera queda súper rico, queda muy jugoso y la pasta queda súper cremosa y con mucho sabor a queso. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por haber visto esta receta hasta el final. Si les gustó los invito a que me regalen un like. Si aún no se han suscrito los invito a suscribirse a este canal. No se les olvide activar la campanita. Además si lo desean los invito a que chequeen algunas de las recetas anteriores que aparecen aquí en su pantalla. Ya que hay una receta para cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!